Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Bienvenido a un programa más de El Punto de Vista es con temas controvertidos, álgidos en materia política por las cosas increíbles que están ocurriendo en México, entre otras, el hecho de que supuestamente gane una licitación, el supuesto está en que haya sido licitación, la empresa del hijo de Manuel Bartlett, Robotics Analytics, para meterle mano al aspecto informático del Instituto Nacional Electoral en el conteo de votos. Imagínate qué grave. Y bueno, pues, otros temas vigentes de manera permanente como la creciente violencia. No se inaugura la carretera a la costa en el tramo Barranca Larga-Ventanilla y ya la bautizaron con sangre con la primera ejecución, con un personaje de Jutla. Entonces, estas y otras cosas, bueno, los pronunciamientos de nuestra candidata de Fuerza y Amor por México en esta coalición PAMPRI-PRD, Xochitl Galvez, muy interesantes, muy importantes. Hagamos un recuento, César. Gracias, mi querido Alfredo. La verdad es que son temas muy trascendentes y muy variados. Así es. Y empiezo por el tema del hijo de Manuel Bartlett. De acuerdo a la información que hasta ahora se ha dado a conocer. La que ha trascendido. Beneficiario. Sí. Beneficiario. No de un contrato. Ah, no. Que al final eso, pues, no sería la primera vez. Claro. Ha sido denunciado él, junto con Manuel Bartlett. Con su padre. Durante todo el sexenio. Así es. Pero aquí cobra relevancia por la denuncia que se ha planteado desde el momento en que el presidente, utilizando todos los subterfugios, violentando la ley, pretende apoderarse del Instituto Nacional Electoral. Abiertamente. Abiertamente. Y uno de los aspectos que más se habían cuidado en el caso del Instituto Nacional Electoral era que la designación de los funcionarios responsables de las principales áreas deberían tener el consenso de todos los partidos políticos. Y el consenso se había logrado en el pasado a partir de tener perfiles profesionales, técnicos, con experiencia demostrada. Además, claro. En el momento en que había algún sesgo, algún tipo de anomalía, inmediatamente uno de los jugadores en la mesa, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, quien correspondiera, decía, bueno, pues yo tengo mis reservas por la trayectoria de tal persona. Y se detenía y se trabajaba en armonizar y en encontrar los mejores perfiles para efectos de atender los aspectos más importantes. Sí, las áreas estratégicas. El programa de resultados preliminares en el PREP es el más importante. Por supuesto, porque valida y legitima anticipadamente ya los resultados del INE. Particularmente en la última década, el Instituto Nacional Electoral sale a la hora que conviene, dice, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, sale y dice, de acuerdo a nuestro programa de resultados preliminares, tal candidato de tal partido puede obtener entre tal número y tal número de votos. Y así, de cada una de las fuerzas contendientes. Informan la tendencia. Y el resultado de la elección, hecho el conteo del 100% de los votos. Y de las actas. Ha resultado exacto. Sí, 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 claro. Esa es la importancia de quien maneja estas áreas. Evidentemente, hoy estamos ante la posibilidad de que nuevamente regresemos a las épocas de antaño donde el sistema, y nuevamente no sé por qué sale el apellido Bartlett, la elección de 1988, que enfrentó a Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas como el candidato más fuerte en ese momento opositor, aunque también estaba Maquillo, un gran candidato por parte de Manuel Cloutier, y también Doña Rosario y Barra de Piedra. Claro. Sí. Sí. La mamá de la hoy presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que deja en vergüenza el legado de su madre. De la en mala hora presidenta de la Comisión Nacional. Pero vuelvo al tema. En aquella elección de 88... Así es. Y eso es historia. Sí, sí, es público. Cuando comienzan, se instituye ese programa de resultados preliminares. Así es. Y de inicio, cuando empiezan a contabilizarse los votos, Cuauhtémoc Cárdenas comienza a tomar una ventaja importante. Así es. Mientras que Carlos Salinas de Gortari va quedándose rezagado. Claro. Y en ese momento, porque ya comenzaba a tomarse una tendencia, alguien, por alguna circunstancia, no sé si le sugiere, le ordena, lo que quieras, a Manuel Bartle, el secretario de Gobernación, que era el encargado de organizar las elecciones, de desconectar las computadoras. Así es. E impedir que siguiera fluyendo la información. Y en el imaginario colectivo quedó que 1988 y Carlos Salinas de Gortari fue presidente producto de un fraude. Espurio. Espurio. No se lo quitó. Nunca. Nunca. Así es. Entonces, pues hoy, con estos Bartles nuevamente actuando de acuerdo a lo que trasciende, estaríamos volviendo a esa posibilidad de que el que tiene el control del PREP pudiera hacer una jugarreta de esa naturaleza, no se descarta. Así es. Y altere la voluntad de los ciudadanos, que está muy clara, ¿eh? Por supuesto. O sea, justamente, no es casual que estén tomando estas decisiones. Sí, están desesperados. Están desesperados porque saben que su candidata. No levanta. No levanta. Y alcanzó su techo. Que su candidata, cada día que pasa, está francamente perdiendo. En declive. En declive. Y justamente lo que tratan es de apoderarse del árbitro electoral. Claro. De las áreas sustanciales. Claro. Para hacer chapucerías. Chanchullos, dice el pueblo. Chanchullos. Para, en términos llanos, violentar la voluntad de los votantes. Claro. Yo cerraría por ahora mi comentario señalando que este tipo de noticias que trascienden y que luego se confirman. Claro. Despiertan una gran oleada de indignación. Sí, por supuesto. En los ciudadanos. Claro. En los colectivos que han pugnado por elecciones limpias y libres de toda la vida en México. Así es. Pero más allá de la indignación, a mí como ciudadano, yo esperaría y desearía y haría el llamado a que los partidos opositores, el PAN, el PRI, el PRD, tomaran una lucha de otra naturaleza. Claro, claro. No debieran permitir, porque ellos están sentados en la mesa del INE. Por supuesto. En el Consejo General del INE. Que es donde se toman las decisiones. Sí, por supuesto. Que ahí denuncien y que hagan lo que corresponda. Impugnen. Que impugnen. Y que echen abajo el resultado de esa supuesta licitación. Si fuera cierta la información, me parece que tienen, por el camino legal, la posibilidad de revertir la decisión. Y en caso de que no sea así, pues entonces sí, la denuncia pública es la día que nos queda a todos los ciudadanos. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Suscribo plenamente tus señalamientos. Y optimista como soy, ¿no? Con sentido realista. Gracias a Dios, en contrapartida de esta mala noticia, que le permite al hijo de Bartlett obtener cuatro mil millones de pesos por la supuesta actualización del programa de conteo, que es la parte sustancial de la jornada electoral. Puedes programar. Ya no, puedes programar. Recuerdo, Alfredo, cuando López Obrador pierde frente a Felipe Calderón. Así es. Todas las teorías que puso sobre la mesa López Obrador. Así es. Para descalificar el triunfo de Calderón. Y una de ellas, una de ellas es que metieron un algoritmo de cuerdas. Sí, claro, por supuesto. Resultado en el conteo. Ajá, en los resultados preliminares. O sea, metieron un algoritmo en términos llanos significaría, o así lo planteaba López Obrador, que por cada voto que era suyo, la programación que hicieron de ese programa hacía que Calderón tuviera más votos que él. Así es. O sea, trampa. Sí, sí, claro. No sé si alguien se lo creyó, pero en el imaginario colectivo también quedó. Por supuesto. Porque yo lo que diría y resaltaría para todos quienes nos ven y nos escuchan, es que en este país las elecciones las organizamos los ciudadanos. Sí, sí, claro. La gente, el pueblo. Y eso no es posible, no es posible porque en cada casilla está representado cada uno de los partidos políticos como sus representantes y observadores electorales. Además. Que al cierre, no quiero hablar de la jornada, sino al cierre de la jornada electoral, todos en torno de las mesas van sacando las papeletas y diciendo una para uno, otra para aquel, esta para aquel. Y al final de ese recuento se asienta en el acta cuántos votos obtuvo cada quien y al final eso es lo que se refleja en el conteo preliminar y en la votación definitiva. En el escrutinio. Entonces, no puede haber manipulación porque al final tienes el respaldo, el resguardo físicamente de cada una de las boletas en las casillas. Claro. Que es la que determina a un ganador. Por supuesto. Pero, ¿para qué meterse en camisa de once varas? Sí, ¿para qué ir al conflicto, al sospechosismo, diría? Hacia mi abuela. ¿Para qué hacen cosas buenas que parecen malas? Así es. O cosas malas que parecen buenas. Así es. Evitemos eso. Claro. Simplemente. Transparencia. Transparencia en eso. Claro. Bueno. Y vigilancia de los partidos y de los ciudadanos. Esa debe ser nuestra exigencia. Sí, claro, por supuesto. Transparencia, que es lo que venimos pugnando en cada estado de este maravilloso país. Claro. En cada municipio, en cada rincón de Oaxaca. Hoy la gente está muy avispada. Claro. Y reclamando sus derechos. No es cierto que la gente no le interese lo que ocurre en la vida pública. Pero está bien enterada. Y ahí yo concuerdo con el presidente López Obrador cuando dice que tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Por supuesto. En contrapartida, César, también esta semana que concluye, hubo una noticia muy importante. El cierre de la campaña de actualización de la credencial del elector por parte del propio Instituto Nacional Electoral con un resultado altamente positivo. Esa actualización permitió llegar a los 100 millones de ciudadanos con el derecho de votar. Sí, sí, efectivamente. Y entonces esto nos lleva a un ejercicio aritmético simple pero interesante. que debe tener muy preocupado a los dirigentes nacionales de Morena y de manera especial al propio presidente de la república. Hablamos de un universo de 100 millones de electores potenciales. No garantizados de que acudan a las urnas. Claro. Pero sí electores potenciales. Y si en el 2018 Morena gana, además de la traición del priista presidente en turno, Enrique Peña Nieto. Que apoyó al presidente López Obrador. Por supuesto. Y los 12 gobernadores priistas de ese sexenio, a los que se les ordenó apoyar, como tú dices, acertadamente a López Obrador. Bueno, pues estamos hablando de que están disponibles 70 millones de electores potenciales. Yo contraprendía a tu argumento de que hay disponibles 70. Si nos atenemos al último resultado electoral, tomando los 100 millones, pero si tomáramos como referencia, no los 30 millones de votos que obtuvo en 2018 Andrés Manuel López Obrador, sino si tomáramos el resultado del ejercicio en el que se empeñó el presidente y que hizo todo lo que estuvo en su alcance porque fuera exitoso y que fue la revocación de mandato. Se le cayó la votación. Donde quedó muy claro quiénes eran las personas que lo apoyan fidedignamente, porque ahí está gente de carne y hueso que fue a las urnas a refrendar que debía permanecer como presidente, con eso no estaba en duda. Así es. Fueron 16 millones y medio. Sí, por supuesto. Ya no 30 millones. Así es. 16 millones y medio. Entonces, yo tomando ese dato, diría no están disponibles 70 millones. Están disponibles... 84. 80 millones. Bueno, cerremos. Entonces, yo creo pues que en efecto... La moneda está en el aire con amplias posibilidades de que, en función del crecimiento, en las preferencias electorales de Xochitl y Galvez, pues tenga cada día más amplias posibilidades de ganar. Y hay otro elemento, es información que casi trae todas las encuestas, con independencia de la opinión que tengo de las encuestas, que no están haciendo el papel justamente de dar una orientación de cómo más o menos piensan los electores. Así es. Si hoy fueran las elecciones, cómo votarían. Yo resaltaría el dato, que también es histórico, de los votantes indecisos. Ah, por supuesto. Que registran... Los Swishers famosos. Los indecisos. Así es. Que es gente que en este momento no tiene decidida... No ha tomado su decisión. Por quién votar. Así es. Y está también documentado. Todos los responsables de quien hace ejercicios demoscópicos... Demoscópicos. Señalan y demuestran que de ese 20% de indecisos, la mayoría de esos indecisos no votan por el partido en el gobierno. En el poder. La mayoría. Vota en contra. Vota en contra del gobierno. Así es. Vota a favor del candidato que le represente... Propositor. Que le represente un cambio. Así es. En este caso... Sí. Es una tendencia histórica. Así ha funcionado. Claro. Entonces, sumando este tipo de elementos, yo veo el peor de los escenarios para el presidente López Obrador en su afán de imponer su voluntad, de imponer como candidata en la presidencia de la república como presidenta de la república a una persona que demostradamente ha señalado que lo único que hace todos los días es repetir la fraseología del presidente. Y hasta el tono del presidente. Se ha mimetizado a ese extremo que resulta... Pues risible, repudiable. ¿A qué extremo llegan los políticos, hombres y mujeres, por agradar al jefe en turno? ¿Qué es el retroceso, Alfredo? La regresión a los setentas. ¿Cuando no se movía la hoja de un árbol en este país? Sin la voluntad del presidente. Estamos nuevamente en el año 2024, en la tercera década del siglo XXI, pretendiendo regresar el reloj de este país al siglo XX, a los setentas. No, no, no. Personalmente, no encuentro una sola razón para darle viabilidad a una propuesta de esa naturaleza. Un elemento más que fortalece la tendencia del triunfo de Xochitl Galvez-César, al margen de las filias y de la simpatía con ella, es el factor Cedillo que hizo posible que muchos años después fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiendo que sin reunir los requisitos indispensables para ser candidato a jefe de gobierno, como era la residencia obligada de cinco años que no tenía acreditadas, hoy viene a, entre comillas, a enmendar su error exhibiendo que no hay peor gobierno que los populistas. ¿Cómo ves ese fenómeno? A mí me parece que, nada es casual, por supuesto. Ah, eso también es cierto. Nada es casual, es cierto. Y a mí me parece que el presidente Ernesto Cedillo todavía no tiene con justicia su lugar en la historia de este país. Así es, así es. Si un presidente posibilitó el tránsito a la democracia en este país, fue Ernesto Cedillo Ponce. Indiscutiblemente. Por varias razones. Sí, sí, sí. Doy algunas. La primera, las reglas del juego con las que López Obrador llegó a ser presidente de la República, reglas consensadas, con piso parejo para todos los contendientes, fue producto de la voluntad política del presidente Ernesto Cedillo. Las estableció, sí. Y de hecho, me atreveré a decir que casi todos los avances de esa legislación aprobada en el periodo del presidente Cedillo fueron a exigencia de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Lo que habla, pues, de que Cedillo ha sido el gran reformador. Sí. El gran demócrata electoral de este país. Por supuesto. Y hoy López Obrador, que desconoce esa historia de manera interesada. Que le benefició incluso. Por eso es presidenta. Así es. Hoy lo que quiere es justamente. La regresión. Es cambiar, es modificar. Y con Cedillo, el aspecto más sustantivo fue darle autonomía, crear y darle autonomía al Instituto Federal Electoral en su momento. Y hoy López Obrador quiere justamente. Desaparecerlo. Decir nada y que sea el gobierno o sea yo. Nuevamente. Quien organice las elecciones. Que yo cuente los votos. Que yo diga quién ganó. Así es. Y yo sí insisto en este programa porque los jóvenes no conocen esa historia. Claro. En aquellos años que tú señalas en 1970, 1980 del siglo XX, en los noventas, ¿cuántos triunfos electorales tenía el PRI? Todos. Así es, definitivamente. Tenía todas las gubernaturas, todas las diputaciones federales, todas las senadurías. Era partido único, hegemónico. Sí. Y de repente el PAN ganaba algún distrito, algún municipio perdido, y luego el PRD. Sí, sí, sí. ¿A eso quiere llegar López Obrador? ¿A ser él? ¿Quién es la ruta? ¿Quién es la ruta? ¿Quién es el que gana? Él la ruta, por supuesto. Así como hoy fue él el único que decía, ah, este es el candidato. ¿A eso quiere volver? Cuando este país, insisto, está equivocado López Obrador, no el país. López Obrador, porque este país está en un estadio de desarrollo y de democracia distinto. Y eso es gracias a los ciudadanos. Y eso es gracias al escrutinio. Y eso es gracias a la transparencia que debemos seguir exigiendo como ciudadanos. Otro factor, César, que incide para bien, positivamente, en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución, de las leyes que de este emanan y de las instituciones nacionales, es el papel que los líderes de opinión, conscientes, responsables, están jugando. Y que están siendo objeto de una abierta represión. Hay una lista negra ahí de 22 periodistas, analistas, comentaristas, reprimidos. Corridos de sus empresas, de sus medios, en los que laboraban, porque le resultaron demasiado críticos, incómodos al presidente. Y esto viene a cuento por la represión ejercida en contra de Azucena Uresti, en estos últimos días. Entonces, ese es otro factor que se va sumando a las canicas en contra de López Obrador. En lo personal, estoy convencido que muy pronto, como ya está ocurriendo, bueno, a tal grado que la propia Carmen Aristegui, que votó por él, que le apoyó abiertamente para llegar a la presidencia de la República, está exhibiendo de manera documentada, ampliamente documentada, la escandalosa corrupción de sus caprichos, que están llevando a la ruina financiera a México. Suscribo todo lo que has señalado, y esa es la intención de López Obrador, de amordazar a todos los medios, de tener el control de todos los medios que él llama tradicionales. Eso quiere decir la prensa, la televisión, la radio, esos son los medios tradicionales. Pero, me parece que su intentona no ha tenido éxito, y no va a tener éxito. Gracias a Dios, no lo tendrá. Por varios factores. El primero son las benditas redes sociales. Ya no todo pasa hoy por los medios tradicionales. Concesionados, los concesionados. Ya no todo pasa por la televisión. Así es. Ya no todo pasa por los periódicos. Ya hoy hay distintas maneras. Bueno, en la propia televisión hay canales de paga, no sujetos, ¿no? Y aún en los medios tradicionales, y ahí retomo lo que te estás diciendo, los comunicadores, los analistas, los periodistas han demostrado una valentía extraordinaria. Enorme. Y por eso tenemos los ciudadanos que respaldar a esos periodistas, a esos comunicadores que simplemente ejercen su trabajo. No le faltan el respeto al presidente. De ninguna manera. A sus funcionarios. No mienten. No. No engañan. No. No traicionan. Porque si eso ocurriera, como ciudadanos señalaríamos eso. Ah, por supuesto. Por supuesto, claro. Pero como no lo hacen, y lo que sí hacen es un ejercicio periodístico, crítico y fundado, la obligación de los ciudadanos y de todos los organismos y la sociedad civil organizada que ven qué es lo que hacen los periodistas, tenemos que respaldarlos, que apoyarlos, que mostrarles no solo nuestra simpatía, sino nuestro respeto ante los embates del poder. Y me parece que vamos ganando la batalla. Sí, gracias a Dios. En el momento en que esos periodistas no se arrodillan. Así es. En que no se venden. Así es. En que no claudican. Que no traicionan. Que no traicionan. Así es. Al pueblo ya. Y al ejercicio de la libertad de expresión. A riesgo de todo. Sí, por supuesto. Es el sexenio que más periodistas han asesinado. Sí, así es. No hay, no recuerdo, casos paradigmáticos de asesinatos de comunicadores, de periodistas que hayan sido resueltos. No, no los hay. Sí. No los hay. Y eso habla de impunidad y eso nos mete en un carril nebuloso. Sí, porque siento un presidente sumamente negativo. Pero insisto, a pesar de todo ese contexto, los periodistas no se han rendido, no han claudicado. Así es. Y debemos seguir apoyando y denunciando ese intento. Por supuesto. Un tema final que por mi interés en materia de seguridad nacional y seguridad pública me ocupa y preocupa profundamente es el desbordamiento de la violencia y la desesperación a la que está llevando a los diversos sectores sociales del pueblo de México. Especialmente en algunos estados fallidos o sin exagerar considerados ya públicamente en narcoestados como guerrero. Donde comunidades indígenas, rurales, campesinas se están viendo obligados a armar, a capacitar, a preparar en el manejo de las armas a sus niños. Niños con las edades de nuestros hijos o de nuestros nietos. Una situación verdaderamente preocupante, César. Esos niños a los que tú te refieres que circularon las fotografías y que han merecido la condena internacional Sí, claro. Tendrán que estar en la escuela. Por supuesto. Aprendiendo matemáticas, aprendiendo la maravilla de la lectura, sí, de juegos en la escuela disfrutando la vida jugando de acuerdo a la etapa en el estado. Claro, claro. Y no aprendiendo a manejar armas a matar y peor a matar. A matar. Pero todo eso es posible por la por el abandono así es de la responsabilidad del Estado mexicano. que es el ejercicio del monopolio de la fuerza de la violencia institucional. El único el único ente que está autorizado para portar armas es el ejército. Claro, claro. Sí, por mandato de ley constitucional. Nadie más así es. Salvo las corporaciones policíacas. Pero además con menor capacidad de fuego y todo. Claro, el único ente que puede pasearse por todas las carreteras, calles, avenidas, comunidades con armas es el ejército. Hoy, atendiendo este ejemplo, tú lo que ves es desfilar por las calles en este caso de Acapulco, de Chilpancingo, de Iguala, grupos armados que no sabes quiénes son. Así es. Sí, sí, sí. O sea, es el abandono absoluto del Estado a su responsabilidad primigenia, dar la seguridad a los ciudadanos para desempeñar la vida, para desarrollar la vida cotidiana. Claro. Citas, Guerrero, pero es Tamaulipas. Y Chiapas, Estado vecino. y es Michoacán. Así es. Y es Nayarit. Y así te sigues. Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa. Es la locura. Es producto del abrazos, no balazos, que está demostrado que no funcionó. Que no es una cuestión de voluntarismo. ¿Sí? El presidente esta semana ha iniciado un ataque feroz en contra del fentanilo. Y para que vean que tiene la autoridad y la voluntad de desaparecer el problema, acaba de firmar un decreto que ya no debe existir el fentanilo. Y que es... Dios caray. O sea, por el amor de Dios. O sea, no es serio escuchar. Fuera de la realidad. No es serio. Así es. Que alguien por decreto, bueno, pues por decreto vamos a desaparecer. La pobreza. La pobreza, la enfermedad. A partir de hoy ya no hay cáncer. Se desaparece el cáncer de este país. Bueno, pues ya no hay cáncer. Bueno, a partir de este momento todos los niños son felices. Ah, caray, ¿así se resuelven los problemas? No, por supuesto que no. Ese voluntarismo del presidente de siempre, pero ahora como presidente el problema es ese. Sí, claro. El jefe de las instituciones que ha creído que a partir de sus ocurrencias, de sus decretos de sus caprichos, es como acaba con todo. Con la corrupción, con el huachicoleo, con el robo al transporte. No, así no. Y por eso es que Xochitl ha tenido un relanzamiento extraordinario de su campaña. Sí, a partir de su cierre de pre-campaña. Porque está poniendo sobre la mesa las alternativas de cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, de la salud, de la educación, del campo. Los temas torales. Los temas sustantivos. Así es. Entonces, qué desgracia para los gerrerenses, para los chifanecos, que no puedan desarrollar su vida con normalidad porque están a merced de la delincuencia. Y el llamado de atención a los oaxaqueños, pongamos nuestras barbas a remojar, César, aunque no tengamos físicamente, porque lamentablemente la impunidad, la violencia se ha convertido en una avalancha. Ya no en una bola de nieve, de nieve, sino en una avalancha que está amenazando con arrasarlo todo. Hoy, hace horas, fue asesinado, fue ejecutado en Veracruz Alejandro Naredo, dirigente estatal del PRD. Y de manera selectiva se va a ir cortando cabezas para aterrorizar a la población, a los ciudadanos para que no acudan a votar. Por eso es muy importante, César, que sumemos nuestras voces al llamado vehemente a nuestros hermanos, amigos, paisanos, oaxaqueños y oaxaqueñas para que de manera organizada y masiva acudamos a marchar el próximo 18 de febrero en defensa de la democracia. Sin democracia no hay Estado de Derecho. Sin democracia no hay libertad. Sin democracia no hay la posibilidad de ser felices sino esclavos en este país. La siguiente batalla que los ciudadanos vamos a dar es la marcha del 18 de febrero. Seguirán otras, pero por lo pronto tenemos que prepararnos para la marcha en defensa de la democracia. Y bueno, pues Dios mediante estaremos viéndonos y escuchándonos la próxima semana a través de El Punto de Vista es. Muchas gracias por la oportunidad de intercambiar puntos de vista contigo César Chávez. Un gusto, mi querido Alfredo. Buenas tardes. Gracias a nuestros amigos técnicos detrás de cámaras por este invaluable apoyo y solidaridad para llevar hasta ustedes El Punto de Vista Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó